Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx En un momento dado, cuando estuvo el encierro y a nivel global, se aclararon los cielos, los ríos empezaron a tener menos basura, los animales silvestres empezaron a invadir muchas zonas urbanas, pero poco duró esta emoción de que ya estamos recuperando la pureza del ambiente, porque aparentemente todo va de regreso, la contaminación viene de regreso y los animalitos se regresaron al bosque, ¿o me equivoco, Álvaro? Bueno, es un tema importantísimo el que tocas porque todos los tratados que se hicieron en París, todo lo que pudieron hablar todos los políticos del mundo sobre el control del cambio climático, no lo lograron nunca y lo que logró el COVID en tan solo cuatro meses fue brutal. Cuando nosotros vemos qué pasó con la calidad del aire en muchas ciudades fue impresionante, tan solo las emisiones en India, por ejemplo, Eduardo, cayeron por primera vez en 40 años. India, como saben, ciudades como Nueva Delhi, era un problema enorme el tema de contaminación y de emisiones de CO2. Desde 1982 hasta enero de 2020 crecían año con año y el COVID lo que hizo fue detener ese crecimiento y de algún modo bajarlo a niveles mínimos que no se veían justamente desde 1978. Imagínate, nada más para que dimensionen las personas que nos están escuchando. Ahora, al mismo tiempo, así como esto pasó en India, en China, el consumo de gasolina bajó en enero, febrero, marzo, abril, mayo, en junio, ya para julio había recuperado los niveles previos. Entonces, de algún modo lo que se empieza a ver es que el consumidor ciertamente, al dejar de ir a la oficina, al dejar de utilizar su coche, al dejar de estar en actividad económica, ciertamente hizo que hubo una disminución en general de contaminantes, pero no fue suficiente en el momento en que regresó rápidamente las cosas, pues retornaron a los niveles anteriores. Ahora, cuando nosotros vemos el efecto, por ejemplo, del tráfico de ciudades como Milán en Italia, que es una ciudad que el tráfico es un serio problema, pues al reducir, al hacer que la gente estuviera en confinamiento, pues naturalmente le fue de maravilla. Y si piensas, por ejemplo, en Sao Paulo, la reducción de tráfico, Eduardo, fue el 70%. Entonces, de algún modo lo que empieza a hacer es pintarse una imagen en donde la actividad humana, cosa que ya sabemos, la actividad humana es la principal causante de la polución o de la contaminación. Entonces, de algún modo parece irónico que estemos debatiendo con algunos presidentes sobre si el cambio climático es real o si de verdad la contaminación la causan los consumidores. Claramente la causan. Ahora, cuando ves, por ejemplo, en el caso de Polonia o en el caso inclusive de México, en donde estamos regresando al consumo de combustibles fósiles, lo que veremos es que no aprendimos la lección. No, 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 no digas aprendimos. Algunos no aprendieron. No aprendieron ellos la lección y naturalmente eso nos está pegando. Ahora, ¿cuáles son las dos cosas que sabemos que están funcionando y que se aprendieron a partir del COVID? Primero, que el hacer que la gente no transite al trabajo tiene un beneficio en dióxido de nitrógeno. De hecho, si piensas en París, la cantidad de este contaminante en el aire se redujo 54%, que como sabes, Eduardo, es una ciudad sumamente afectada por este tema. Sucedió lo mismo en Roma, lo mismo sucedió en Madrid y lo mismo sucedió en Milán, en donde todas redujeron entre 50 y 84% de los contaminantes. Inclusive, la mejora en la calidad del aire, lo que tuvo es disminución de muerte. Se estima, y este dato a mí me parece brutal, que tan solo en Alemania se estima que dejaron de morir, o se salvaron, 2,100 personas en tan solo cuatro meses. Es difícil. Ahora, calcula cuántas no se murieron en la Ciudad de México. Bueno, imagínate, a la fecha, bueno, yo que estoy saliendo y voy y vengo a la oficina, hoy en la mañana me sorprendí, de mi casa para acá me topé con cinco autos. A lo largo de la comida, el tráfico ya otra vez está en nivel. No, ayer ahí me dijeron que el periférico estaba tapado. Sí. A ver, Liliana. Es que yo, la verdad, aquí difiero un poco. Yo no creo que los cambios en el comportamiento de los consumidores fue porque hubiéramos aprendido alguna lección en un inicio. Simplemente fue porque el COVID nos obligó a tener ciertos comportamientos. O sea, el hecho de que yo no tome el coche, no es porque aprendí la lección de que el coche contamina, es porque no tengo una oficina donde ir, pero en el momento en el que mi oficina vuelva a abrir, me voy a volver a ver obligada a agarrar el coche y a volver a contaminar. O sea, lo que voy es que muchos de los comportamientos no es porque conscientemente la población decidió que ya no los iba a hacer porque habíamos aprendido una lección. Entonces, no es raro que eventualmente cuando las cosas se vayan normalizando, pues, digamos, regresamos a esos niveles no óptimos en términos medioambientales. Bueno, la gente quería regresar, no nos hagamos tontos. Mira, ahí está Álvaro en su oficina, a ver, hablando de... No podrías seguir trabajando desde tu casa sin perder gran eficiencia porque estarías con tu gente, pero quieres regresar a tu oficina a contaminar a la ciudad. No sé, Eduardo, la verdad, la verdad de las cosas es esta. Primero, no dije eso, Liliana, lo que dije es, la pregunta es si vamos a aprender las lecciones, de ver que nuestros cambios en actitud tienen impacto en el medioambiente. Es que fueron cambios forzados, Álvaro, no aprendimos ninguna lección. Está perfecto. No, y el hecho es que ahí ves a la gente caminar, ves mucha gente con cubrebocas, indudable. Pero también ves mucha gente haciendo fiestas y comidas y reuniones donde nadie trae el cubrebocas. Bueno, en Palacio Nacional ves todas las reuniones. Algunos llevan, algunos no llevan, pero no es obligatorio el uso del cubrebocas. Y menos de la distancia social, porque el charlatán menor de la Secretaría de Salud decidió que la distancia social debería ser de un metro y medio cuando ya está demostrado que está atomizado el virus, que puede llegar hasta seis metros. Ahora, ahora, el problema de fondo aquí es ver cómo están reaccionando los gobiernos, Liliana. Entonces, lo que vemos es que los gobiernos sí deberían de haber aprendido la lección. Y te pongo un ejemplo. Francia lo que hizo fue implementar un paquete de estímulo a que se reduzcan los contaminantes y que se utilicen tecnologías mucho más verdes. Tú hablaste de esto justamente cuando se habló del paquete económico de Europa de 9.700 millones de dólares. China 2.5 mil millones, el Reino Unido igual. Pero México no implementó nada. Estados Unidos no implementó nada. Y naturalmente, cuando ves ciudades, ciudades europeas, que lo que hicieron fue decir, oye, pues si ya aprendimos que los autos causan tanto problema, lo que vamos a hacer es reemplazar las calles hasta 35 kilómetros de calle, reemplazarlas por vías exclusivas para ciclistas. Ahora, quiero decir que la Ciudad de México creo que va a añadir 35 o más kilómetros de vías para bicicleta. Lo que necesitan hacer no es añadirlos, Eduardo, necesitan reemplazarlos. Y eso es donde yo veo que hay poco compromiso, no solo de México, en realidad de todo el continente americano. Me parece que algunos países de Europa aprovecharon esto para aprender. ¿Estás hablando de países que tienen más riqueza, que tienen más... Estados Unidos tiene... ...remitación, que tienen más recursos? Aquí en la Ciudad de México, y digo, hay que darle crédito con 35 kilómetros nuevos de ciclovías. Es un diablal, ¿eh? Un diablal, pero a ver, ¿no? Pero ¿cuánta gente se va a subir a una bicicleta para ir a competir contra una micro, no? A ver, Hugo. El problema, Eduardo, también es que, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, la media es de una hora veinte minutos de traslado. O sea, ni siquiera bicicleta, y en algunos momentos tampoco ni motocicleta, por ejemplo, cuando está lloviendo, es un transporte, obviamente, viable y eficaz, definitivamente. Entonces, yo creo que esto, más que nada, ha servido como una política verde para el lucro, obviamente, de este tipo de partidos, ¿no? O de este tipo de legisladores que se han metido en el tema. Realmente no ha sido tan eficaz aquí en México por muchas razones. Y eso que la Ciudad de México es plana, pero si nos vamos a otras ciudades... No, 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 es plana en algunos lados. Es plana en algunos lados. Sí, en la mayoría, ¿eh? Por favor, no, no, no. Hay un bolón de montañas donde no sube nadie. O sea, se ve que tú eres una zona muy planita. No, 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 que visites otras zonas de esta gran ciudad y verás que no todas son planitas. Pero comparados con otras ciudades, por ejemplo, México sí es una ciudad... La Ciudad de México es una ciudad relativamente plana, el Valle, el Valle de México. Pero bueno... A ver, para concluir, Álvaro. Para concluir es esto. Lo que tenemos que ver es que al final del día sí, ya se ha mostrado, ya hay datos, sí mejoró el medio ambiente con el encierro. Lo que hay que ver es que van a implementar los gobiernos para aprovechar sus aprendizajes. Eso es lo que hay que hacer. Y no he podido evitar que se mueran miles de personas por COVID. No esperes mucho, ¿eh? Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx